¿Qué es el laboratorio de biología de suelos? Básicamente en estos laboratorios tratamos de determinar procesos de fertilidad, tanto física, biológica como química de suelos, y en base a nuestro diagnóstico de la fertilidad actual, recomendamos prácticas de manejo que tiendan a corregir los problemas detectados. El laboratorio de biología de suelos se concentra en estudiar dinámica de nitrógeno, fósforo y comunidades microbianas a través de distintas técnicas de manejo. En cambio en el laboratorio de gestión ambiental estamos trabajando un poco más en las determinaciones de materia orgánica, nitrógeno potencialmente mineralizable y agua de suelo, el agua de suelo como una base de gestión de nuestros sistemas agrícolas. Los laboratorios están enfocados en diagnosticar problemas, para eso nos sirve la técnica del laboratorio, encontrar en qué valor está determinado establecimiento de alguna variable de suelo. En base a ese valor nosotros tenemos líneas de base, que sería lo que nos estaría marcando un deterioro, y techos que nos estaría marcando la recuperación. Las líneas de base las podemos obtener de sistemas agrícolas muy degradados y los techos de lo que son sistemas con poca intervención, pensando suelos vírgenes o suelos de monte. Ahí entre esas dos líneas se mueven nuestros sistemas agrícolas y buscamos en qué valor de deterioro se encuentran. Dos metodologías que se hacen acá en el laboratorio. Una es de materia orgánica particular, ese es un fraccionamiento físico de la materia orgánica, en la que se determina la fracción lábil y joven de la materia orgánica del suelo. Esto es muy importante de analizar, debido a que es la fracción de la materia orgánica del suelo que van a tener cambios en un corto plazo, es decir, ante prácticas de manejo, ante un cambio en el suelo, es la más susceptible a tener cambios. Esta materia orgánica particulada está compuesta principalmente por restos vegetales, por restos animales, por ifa, por esporas, y se determina por un aparato que se llama esparta, con diferentes tamices, por diferente tamaño, y con una muestra de suelo que es previamente dispersada. Esta materia orgánica particulada es importante porque se relaciona con diferentes propiedades físicas y con la disponibilidad de nutrientes. Tiene una importante relación con la estabilidad de los agregados del suelo y con la disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno, por ejemplo. Es importante determinar la cantidad de materia orgánica particulada que tengo en el suelo porque me puede indicar en un futuro la cantidad de carbono total que voy a tener en el suelo. Lo que se realiza en el laboratorio son determinaciones de fertilidad física y fertilidad química y biológica. Lo que está muy relacionado con la fertilidad química, que se habló un poco de NAN, de materia orgánica particulada, es la fertilidad física que determina lo que va a ser la infiltración en el suelo, lo que va a ser los procesos de erosión, la estructuración del suelo. Y una de las técnicas que nosotros utilizamos es la estabilidad de agregados. Esa estabilidad de agregado determina cuál va a ser la estabilidad del sistema, del sistema suelo, ante cambios en el manejo. Si un sistema es más estable, va a tolerar más efecto de las prácticas de manejo en el suelo. Esa técnica lo que se hace es someter los agregados del suelo, ya secos y procesados, al efecto del agua, un humedecimiento rápido, un humedecimiento lento de esos agregados. Y eso determina, por un tamizado posterior, el efecto sobre la agregación del suelo. Ya sabemos que la materia orgánica y la materia orgánica lábil es la que tiene un efecto muy importante en esta agregación. Por lo tanto, tener datos de ambos parámetros, de materia orgánica particulada o materia orgánica lábil y lo de estabilidad de agregados, sería muy importante. Otra de las técnicas que realizamos nosotros es el nitrógeno anaeróbico, que también tiene una fuerte relación con la fracción lábil de la materia orgánica particular. El nitrógeno anaeróbico, lo que nos está midiendo es el nitrógeno potencialmente mineralizable que va a tener el suelo que nos va a dar nitrógeno en un periodo susceptible a ser mineralizado. Es decir, que a diferencia de los contenidos de nitrato, que es una foto actual, de nitrógeno que tenemos en un tiempo determinado, que es susceptible a ser visiviado por una precipitación, el nitrógeno anaeróbico nos dice cuánto nitrógeno nosotros tenemos disponible en un periodo de tiempo determinado. Con los ensayos que tenemos acá en la experimental, por ejemplo, con los ensayos de cultivo de cobertura, podemos determinar y encontramos resultados que estos ensayos tienen mayor nivel de materia orgánica particulada y de nitrógeno anaeróbico que una situación de barbecho, por ejemplo. Ambas metodologías, tanto particulada como nitrógeno anaeróbico, son buenos indicadores para responder ante cambios en un corto plazo. Gracias por ver el video.